Por una mejor vivienda en marzo 2024, te voy a decir cómo puedes obtener hasta $90,000 pesos. El monto mínimo que te entregan son $35,000 pesos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estés viendo este video. Si usted no me conoce, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Me encargo de traerle la última, nueva y actualizada información en este 2024. Además, quiero adelantarte que ya viene la nueva pensión de 57 años para hombres y mujeres. Entonces, ¿quieres saber cómo, cuándo y dónde registrarse? ¿Cuáles serían los requisitos y los domicilios para entregar los papeles? Te invito a que te suscribas al canal gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita. Apriétale la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide regalarme tu like, no se te olvide regalarme tu me gusta, no se te olvide dejarme tu manita arriba, compartir el video con la gente que necesita un apoyo de $35,000 hasta $90,000 pesos, que quiera construir su casa o que desea ampliar su casa. Vámonos, Robert, el día de hoy te decimos cómo ser beneficiario o beneficiaria del programa del bienestar por una mejor vivienda en siete pasos. Ve por tu pluma, ve por tu cuaderno, porque el día de hoy te vamos a llevar de la mano para que puedas obtener este beneficio. Oye, Robert, pero siempre sales con que todo y solo en la Ciudad de México. Pues en esta ocasión, déjame decirte que va a ser para la República Mexicana. Solo para 31 estados de la República Mexicana. ¿Usted quiere saber si participa? Quédate hasta el finalizar del video para que puedas obtener $35,000 o $90,000 pesos. ¿En qué consiste, Robert, esta información? Bueno, recuerda, estamos en Serendipia por Mariela Carranza. Información del 7 de marzo del 2024. Vámonos, Robert, con la nueva información. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna pregunta del programa, te invito a que me lo pongas en la cajita de los comentarios. Aquí abajito, donde dice comentar, ponme tu duda, tu pregunta. Como parte de los programas del bienestar, el programa Por una mejor vivienda planea beneficiar a 71,428 personas en todo el país con hasta $90,000 pesos por familia. Recuerda, solo se entregarán 71,428 personas. En 2024 se contempla una inversión de $2,500 millones de pesos en subsidios para los beneficiarios de este programa. Y aquí aparece, por una mejor vivienda. Así lo puedes obtener. Con sus siglas, PMV. Este programa cuenta con dos tipos de apoyo. ¿Cuáles son estos dos tipos de apoyo? Atención, ponmelo, apúntale en el cuaderno. Número uno, ampliación de vivienda, apoyo de $90,000 pesos por familia. Punto número dos, mejoramiento de vivienda. El apoyo que se entregará es de $35,000 pesos por familia. Yo te invito a que participes el día de hoy y me pongas en la cajita de los comentarios ¿Cuál de los dos prefieres de estos apoyos en marzo del 2024? ¿Vas a ampliar tu casa o vas a mejorarla? Una cosa es ampliar. ¿Quieres sacar el baño? ¿Quieres hacer el cuarto del niño o de la niña? ¿Quieres hacer el segundo piso? Otra cosa es mejorar la vivienda. ¿Que ya encontraste que se está despegando el piso? ¿Que tienes por ahí problemas en la parte superior, en el techo? ¿Con el asunto de las filtraciones del agua? ¿Que ya no te gustó el color que tiene la casa? Bueno, la vas a mejorar. Estos son los beneficios y los créditos que te acarrea en este mes de marzo 2024. El programa está enfocado en personas que se encuentren en rezago habitacional, otorgándole a cada familia, candidata, recursos para mejorar sus hogares. Ahora bien, su objetivo es combatir la desigualdad social junto con el rezago habitacional y al mismo tiempo la autoproducción de vivienda para mejorar las condiciones y calidad de vida. Para llegar a ser beneficiario o beneficiaria del apoyo de este programa, debes de seguir al pie de la letra los siguientes siete pasos. ¿Tienes tu cuaderno y tu pluma a la mano? Iniciamos. No se te olvide, regálame tu like, regálame tu pulgar arriba, regálame tu me gusta. Esto me permite saber que efectivamente te gusta la información que te vengo proporcionando todos los días, de lunes a domingo. Recuerda que ya viene la nueva pensión de 57 años hasta 64 años, donde vas a recibir un monto mensual. Solamente falta que te registres y sobre todo, en qué estados se podrá realizar, bajo qué edades. Te recuerdo que ya están por salir los nuevos registros para los de 65 y más, los nuevos registros para discapacidad, el nuevo registro para madres trabajadoras y mujeres con bienestar. ¿Todavía no te han llegado los pagos de tu tarjeta? ¿Todavía no llega tu tarjeta? ¿Tienes el monto pero perdiste tu tarjeta y no sabes cómo cobrar? Te invito a que te suscribas al canal, completamente gratis, aquí abajito donde dice suscribirse, con letras blancas, apiétale. Te sale una campanita, ponle donde dice todas, regálame tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba. Y recuerda, paso número 1, ingresa a la página oficial del programa. Punto número 2, ir a la selección de programas y beneficios. 3. Selecciona el programa por una mejor vivienda. 4. Hacer clic en el botón registrarse. 5. Completar el formulario de registro. 6. Adjuntar los documentos necesarios. Y por último, número 7, hacer clic en el botón enviar. Toma en cuenta que debes cumplir con los siguientes requisitos para poder registrarte. Punto número 1, ser de nacionalidad mexicana. 2. Contar con un ingreso familiar per cápita de hasta dos salarios mínimos. 3. Poseer una vivienda de interés social que requiera mejoramiento o ampliación. 4. Residir en una zona urbana o rural. 5. Copia de la identificación oficial vigente del jefe o jefa de familia. 6. Copia del comprobante de domicilio. 7. Copia del acta de nacimiento de los integrantes de la familia. Y por último, copia del comprobante del ingreso familiar en marzo 2024. Señor, señora, ya está usted informado. Le invito por último a que se suscriba al canal gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apriétale. Te sale una campanita. Parece que está vibrando. Apriétale donde dice todas. Regálame tu me gusta, tu like, tu pulgar arriba. Comparte el video en el grupo de Whatsapp de la familia. Y no se te olvide, si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. Cuídense. Bye. Bye.